Sí, con relación a este proyecto de ley, señor Presidente, este es un proyecto de ley que está debidamente coordinado, tiene bastante tiempo de maduración en dos comisiones, y justamente lo que se ha buscado es que no tenga iniciativa de gasto, y no la tiene, señor Presidente. ¿Por qué? Porque en la disposición complementaria se dice claramente que no se va a usar más recursos, acá no estamos disponiendo que se usen más recursos públicos. Acá lo que se está haciendo es dando énfasis que hoy día los departamentos de la sierra, con los corredores que lo llevan hacia la Amazonía, se presenta una gran oportunidad para que este programa Sierra Exportadora trabaje también con la Amazonía en su proyección hacia el Brasil. Entonces, hay muchos emprendimientos que vienen hacia el futuro, hay la satisfacción de que el programa Sierra Exportadora ve con muchísimo buenos ojos esto, y la implementación presupuestal se tiene que hacer paulatinamente, conforme este programa vaya tomando cuerpo en estas regiones de la Amazonía. Esto es muy bueno para la lucha contra la pobreza. La Amazonía, señor Presidente, sigue olvidada por el momento, pero este tipo de iniciativas le da la mano a esas personas que hoy en la Amazonía buscan una oportunidad, a esos trabajadores, agricultores, emprendedores que lo vemos en las ferias llevando sus productos cada vez en mejor manera, pero sin ninguna ayuda estatal. Así que, señor Presidente, yo le pido que este proyecto de ley se vote, señor Presidente, se vote, pero que, y imploro acá a los congresistas que lo hagan a conciencia en su voto, que lo hagan mirando, que acá lo que necesitamos es luchar contra la pobreza y voltear y mirar a nuestros hermanos de la Amazonía. Gracias. Gracias, Julita Delgado. Presidente, muchas gracias para... Me pide una interrupción la cordillita Marta Chávez. Marilas Chávez. Presidente, no hay duda que la selva exportadora, la selva, y en concreto crear una selva exportadora, es de mayor interés. Es más, tengo acá un cuadro, lo que exporta actualmente la selva son 321 millones de dólares en el año 2013. En cambio, la sierra, macroregión sur, ha exportado 7 mil millones. La región centro de la sierra, 6 mil 650 millones. La costa, 19 mil millones, señor Presidente. Qué duda cabe, no está en discusión. No está en discusión el tema de que si apoyamos o no la selva. La cosa es que hay que hacerlo bien para que esta norma no sea observada y nos quedemos en mala situación. El hecho de que se diga que va a ser implementado progresivamente sin hacer la precisión de que es a partir del presupuesto del siguiente año significa que mañana pasado, si es que entra en vigencia esta norma, ya tendrían que utilizarse los recursos para la zona de selva. Con lo cual estamos quitando recursos a la zona de la sierra. Yo no creo que hay que vestir un santo desarmando a otro, desvistiendo a otro, Presidente. No es buena práctica. Y yo creo que a los que se debe ayudar hay que ayudarlos bien como se merecen que se les ayuden. Gracias, Congresista Delgado. Congresista Delgado. Muchas gracias, Presidente. Yo creo que con la propuesta del Congresista Bedoya podemos resolver este problema. Porque además creo que hay un gesto político que tenemos que dar frente a una iniciativa de cierre exportadora, que es una de las pocas instituciones realmente que ha demostrado en la práctica cómo una iniciativa de incidencia en esto puede lograr resultados no sólo para la exportación, sino para los productores que se han visto beneficiados en esto. De tal manera que nuestro pleno respaldo, Presidente, creo que es una enorme oportunidad a muchísimas comunidades de la selva que no están, digamos, asesoradas y orientadas respecto de la explotación de sus recursos. La selva hay que explotarla con los bosques en pie, con los árboles en pie. Y hay una enorme posibilidad, por ejemplo, con el aguaje y con muchísimos productos, pero lamentablemente no hay ninguna orientación, asistencia técnica, ni apertura de mercados. Entonces, hay que hacerlo, Presidente, con la salvedad que hace el congresista Bedoya. Muchas gracias. Y, Presidente, seguimos buscando al congresista Aldo Bardales. Si alguien sabe de él, por favor, avísenos que se comunique con nosotros, le daremos una recompensa, lo invitamos a almorzar. Pero además yo quiero también pedir a la bancada de Fuerza Popular, porque él no está solo, él pertenece a una bancada. Y la señora Keiko Fujimori mencionó durante la campaña que su bancada iba a luchar contra los lobbies empresariales. Aquí estamos frente a un tremendo lobby de la industria tabacalera. Parece que ha capturado o ha secuestrado a alguien. Entonces, yo creo que la bancada también debería desmarcarse y marcar posición respecto de este tema. Muchas gracias. Me pide una interrupción, congresista. Interrupción. Rápidamente, simplemente decir lo siguiente. Este proyecto de ley tiene el apoyo de todos los organismos del Estado, tanto de comercio exterior como en el caso del Ministerio de Agricultura. Por otro lado, indicar lo siguiente. Si es reportadora, firmará convenios con los gobiernos locales y regionales para que se generen los proyectos. Pero, ¿qué cosas se necesitan para poder dar ese paso en el marco jurídico? Entonces, ahora lo que necesitamos es ese marco jurídico para que se comience a trabajar con los alcaldes, tanto provinciales como distritales, en este tema en relación a la Amazonía, señor Presidente. Gracias. Concluido el debate.